Hola, hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día súper, súper genial o hayan pasado un día súper, súper genial. Para los que son nuevos y no me conocen, yo soy su amiga Priscilia y el día de hoy les traigo videíto nuevo. Pero si te digo, si eres nuevo y de casualidad llegaste a este video, no te vayas sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un videíto nuevo. Abajito en la cajita de información siempre les dejo mis enlaces a mis redes sociales. Igual les van a estar apareciendo por acá o por acá o por acá. Únicamente tengo Facebook e Instagram que son mis dos redes sociales donde me encuentro un poco pues más activa. Y sí, chicas, como les digo, hoy les traigo videíto nuevo. Y sin más, bla, 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 yo las invito a seguir viendo. ¡Vamos al video! Bueno chicas, pues el día de hoy les voy a comentar, estoy en un grupo en Facebook con unas chicas que semanalmente ponen retos de maquillaje. Y el reto de esta semana fue maquillaje samurai, de esos que están saliendo súper, súper en tendencia. No sé si recuerdan que yo intenté uno, no me salió tan bien, pero igual se los subí. Y hay un montón de maquillajes de ese tipo. La verdad es que se miran bastante, bastante complicados. Voy a intentar, la verdad es que yo a lo que le he encontrado forma esto es como forma de pescadito. Haces aquí el cuerpo y aquí le sacas la cola al pescado en el maquillaje. Entonces, estoy checando varios, varios maquillajes tipo así. Voy a intentar uno de esta chica que se llama Lula Makeup o algo así. Les voy a dejar igual su canal por acá y les voy a dejar la imagen por acá. Se ve súper, súper complicado, pero lo quiero intentar, lo voy a intentar. Igual ya saben, si no me sale, pues me lo quitan y me lo vuelvo a hacer. Pero sí, va a ser este de acá. Les digo, les voy a dejar la imagen por ahí. Lo voy a intentar, no aseguro nada de que me vaya a salir. Pero sí, lo voy a estar intentando. Pensé que tenía más maquillaje. Así, aquí tengo este también. Que se ve, pues, bien para hacerlo. Pero me gustó este. Les digo, estos maquillajes tienen como forma de pescadito. Y se ven muy bonitos. La verdad es que sí. Y estaba viendo que la tendencia en maquillaje está, pero qué bárbaro. Ahorita ya salieron los maquillajes esos de pixeleados, creo que se llaman. Y así como que yo apenas y estoy descubriendo los maquillajes tipo samurai. Y ya está. Ya hay otro tipo de maquillaje en tendencia. Pero bueno, esto es así en todo. O sea, va a estar saliendo todos los días maquillajes nuevos. Y pues ni modo. Pues la paletita que voy a estar utilizando es la de Ana y la de Alicia. Por si encuentro algunos colores por ahí. Y pues aquí yo voy a estar haciéndolo como yo lo veo en la imagen. No sé si me va a salir así como yo lo veo en la imagen. Pero entonces el primer tono que voy a tomar es el tono oscuro. Es este de acá. Y con ese tono oscuro le voy a empezar a dar forma a mi maquillaje. Y estos maquillajes siempre comienzan de aquí. Miren, así. Ahora voy a tomar una brochita. Así. Y voy a tomar el tono, un tono morado. Y ya con el tono morado voy a ir en tono morado. Ahora voy a aplicar el tono vino de la paletita. Y también la voy a aplicar. Así. Yo sé que está feo, pero bueno. Ahora voy a tomar el tono naranja. Este de Acop. Para aplicarle igual acá. Órale, esto tiene muy buena pigmentación. Se ve horrible. Pero bueno. Y con el tono amarillo voy a difuminar ya los bordes. Bueno, ya sé que esto se ve feo, pero como nada más voy a cortar, utilizar una parte. Lo voy a dejar así. Ahora con una toallita húmeda voy a hacer el corte. Bueno, una vez limpio voy a aplicar un poco de corrector en esa parte de aquí. Y el corrector que voy a estar aplicando es este blanco de L.A.G.U.R. Bueno, una vez que ya tengo hecho el corte. En esta parte de ahí. Voy a aplicar un tono amarillo. Bien, estoy aplicando el tono amarillo, les digo. En la esquina. Luego trae un tono naranja. Luego el tono naranja. Luego, después trae un tono morado. No pigmentan muy bien las sombras. Ahora voy a hacer un corte. Bueno, ahora voy a tomar mi corrector blanco de Bisú. Porque no sé qué me... Este corrector de L.A.G.E.R. No me está gustando. Como que no quiero pigmentar muy bien la sombra. Y ahora en esa parte de ahí lleva lo de azul. Bueno, ahora voy a volver a hacer otro corte. Ahora voy a aplicar un tono morado. Voy a colocar el rosa. Y con este pincel de puntito voy a colocar un poquito de tono oscuro. Ya en esta parte final. Ahora con la sombra naranja. Esta que ven acá. Con esa voy a sacar una línea. Luego en esa línea voy a estar depositando un poquito de color morado. Un poco más de corrector blanco. Ahora voy a hacer... Un triangulito. Y el triangulito ese lo voy a estar llenando. Voy a aplicar una sombra morada. Y la voy a aplicar aquí. Ahora me voy a ir con una sombra azul. Ahora viene lo más complicado para mí. Que es colocar delineador. Y eso voy a estar haciendo. Y eso voy a ir con una sombra. 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 Bueno, ahora voy a pasar a colocar brillitos y voy a colocar, ya saben que no tengo pegamento para brillo, así que siempre coloco los brillos con esto. Y voy a colocar, este es el glitter de Bisú en el número 14. Voy a aplicar unos naranjitas, este es el 16 de Bisú. Para ir finalizando chicas, el maquillaje de ojos, apliqué dos piedritas ahí, las vi muy grandes pero ya ni modo, voy a aplicar un poquito de brillo en esta parte de acá. Voy a aplicar de estas que son más grandes. Bueno, ahora voy a terminar mi maquillaje de rostro y regreso con ustedes. Bueno chicas, pues ya coloqué mis pestañas, ya me hice todo, todo el rostro. No me hice este ojo porque me iba a tardar muchísimo, pero pues este fue el resultado. La verdad es que a mí me gustó. Para ser la primera vez que intento esto de los cortes, siento que no me fue tan mal, no sé, déjenme ustedes saber en los comentarios. Y pues sí chicas, espero que el maquillaje les guste. Yo sé que aún me faltan muchas cosas para aprender, pero pues si no lo intentamos nunca nos va a salir. Entonces, pues este fue el resultado, espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejarme su manita arriba, suscribirse y compartir. Abajita en la cajita de información, siempre les dejo mis enlaces a mis redes sociales. Las espero por allá, igual les aparece por acá. A ver si es así chicas, pues sin más bla bla bla, yo espero verlas en el siguiente video. Bye bye bye, chao.